¡Hola, hola, hola! Como todos los jueves a las 3 de la tarde, estamos aquí en este canal que es súper divertido. No me entiendas que nos divertimos mucho haciendo lo que montamos nosotros por acá. Imagínense que, como pueden darse cuenta, yo hoy estoy súper maquillada porque estaba grabando a propósito de eso, pues monté una foto en Instagram disfrazada de enfermera. Hubo muchos comentarios, muchos muy bonitos, pero hubo otros comentarios que estaba agrediendo la profesión, que no todas las enfermeras eran putas, que puta estaba vestida, bueno, mejor dicho, de todo. Quiero dejar claro que admiro el trabajo de las enfermeras, que sé que es un trabajo profesional, que se han demorado muchos años para estudiarlo, así como todas las otras profesiones son dignas. Entonces yo no estoy agrediendo a nadie, simplemente hace parte de mi trabajo. Bueno, el caso es que... ¿Usted está haciendo videos sin mí? No, no. El caso es que por eso me ven así de producida. ¿De qué está hablando? Y yo... Quiero que ustedes vean la reacción de él, yo no sé si es en todos los hombres, pero de él cuando me ve así producida. Que de pronto ustedes, chicas, deben estar pensando, es que entre más maquillada y más cosas, ¿a usted le gusta o no? No, mamá, este padre es un camello. ¿Por qué tenías pestañas? ¿Cómo que un camello? ¿Cómo que un camello? ¿Cómo que se las quito? No, 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 déjeme. ¿Cómo que se las quito? A ver. ¿Ese se puede arrancar, cierto? Sí, ese se puede arrancar. ¿Usted ve que ahí pone esa... Pues es que yo no me las pongo, pero es que era para un disfraz. Yo me voy a llenar los espacios que tengo en la barba con esta huevona. ¿Qué opinan las pestañas, pues, tío, Sebastián? No, 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 no. No, mi amor, no, las botes. ¿Por qué? No, no, eso lo tengo que entregar en maquillaje. ¿Pestañas? Ay, jopucha. ¿Sí ven? Ellos no saben que esta pestaña vuelve a servir para otra puesta. No, no puede ser, mi amor, que no. Ah, ¿qué tal es esto con una mala pestaña? Pero usted tiene pestañas bonitas, ¿por qué pone eso? Porque estaba en un personaje. ¿Por qué está tan maquillada, tan pintada? Pues porque... No sé cómo pintar tanto. Era una fiesta de disfraces. ¿Usted sabe que yo no me maquillo así? ¿A usted le gusta? No. ¿Qué tal le parezco? ¿No? ¿De qué estamos hablando? Métame en el tema que no sé. No, no, siempre estaba introduciendo, pero quería que vieran la reacción suya cuando uno está tan producido, porque de pronto muchas mujeres están pensando que entre más producidas, pues más lindas se ven. Hay todo tipo de hombres, ¿no? Yo estaba hablando específicamente del mío, de mi macho. Mi macho. No, no sé, a mí no me gustan las mujeres tan producidas. No me gusta que se pongan tantas cosas, entre menos. Porque es que puede pasar algo. ¿Quién? Yo le voy a contar esto de un parcero de otro país. Lejano. Un parcero de otro país se consiguió una novia que era una bizcocha. Cuando, ¿sí me entienden? Pasó una vuelta, se levantó el otro día, mujer se bañó y además se quería ir del cuarto. Horrible, esa vaina. Yo sé de quién me está hablando. Y eso asusta, porque es que uno pierde toda la, uno pierde la gracia, porque es que uno cree, no, 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 es como si tuviera una máscara encima. Yo creo que es que sí, se tienen que enamorar de uno recién levantado, ¿sí o no? Uno se tiene que enamorar, obviamente lo físico atrae, pero yo sí le apunto más a a que no tengan tanto, no, y yo he hablado con parceros de esa vuelta, entre más, entre menos maquillaje y menos vaina tengan mejor, hay pelas que uno las toca así y les queda una cuneta. O que llueve y... O que llueve y en el rama, no, 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 eso no está bien. A mí me gusta ir al natural. ¿O cómo le parece? Sin tacones. Ajá. Porque es que una vez con los tacones se ven acá como un llaverito, mi amor, entonces uno es como hablando... ¿Sí me entiendes? Eso de que caballo grande ando nada antes, eso es mentira. Sí, sin tacones, sin extensiones. Una vez yo tenía, yo me ponía antes extensiones y les voy a decir algo. Yo tuve su época de gloria, claro. Además, eso no ayuda a crecer el pelo tampoco. ¿Ve para Colombia? ¿Qué cosa? Por eso extensiones. No crece el pelo. Es mejor dejárselo así. A él no le gusta la alusión. Yo no he tenido nada de mentiras, mi amor. Todo esto es verdad. Todo lo que usted ve real. Esta naricita es operada. Está ñando para operada, mi amor, que yo hago tan horrible. Si le hubiera operado, me lo hubiera respingado. Así como la mía. No, a mí sí me gustan las mujeres naturales. Pero bueno. Algo de lo que me gusta de ti es que cuando me levanto y te veo sin maquillajes, eres todavía más hermosa. Y él se va con... Algo apuntó, algo apuntó. Algo apuntó. De un chupipuntos. Yo sí les debo confesar algo y es que por lo menos yo, yo en serio me arrepiento de haberme hecho la cirugía de los, de las puchecas. No, no se arrepiento. Porque yo si algo le quiero inculcar a mi hija de verdad es como el amor propio. Y muchas veces yo sé que hay personas que las cirugías y todo que nos da seguridad. Yo en mi época lo hice y me generó seguridad, pero hoy en día digo, no, pero es que la seguridad también va, es otra cosa. La seguridad va en uno cultivarse espiritualmente, en uno buscar como otras herramientas que te generen seguridad. ¿Qué herramientas? ¿Qué? ¿Qué herramientas? ¿Qué herramientas? ¿Qué herramientas? Vea, yo les voy a decir a ustedes muchachas, bizcochas, que de pronto... Yo lo he hablado con los parceros, entonces ahí hay una conexión, que de pronto no es tan bacana. Por ejemplo, esas mujeres que se ponen unas pestañas largotas, que uno sabe que son de mentiras, eso no está bien. Hay unas que se echan tanta pestañera que le quedan grumos en las pestañas, eso no está bien. Eso es feo, eso asusta, eso espanta. Esos tacones tan altos, eso no está bueno, pues porque, ¿sí me entiendes? Yo, no es que sea bajito, lo que pasa es que no soy alto, entonces uno tiene que estar al... Deja de la ver, mi parcera. Entonces uno tiene que estar por lo menos al mismo tamaño, pero una mujer más alta que uno, eso no está bueno, no aguanta, tampoco exageren. Tanto, dejen tanto visaje, que el tema es natural, más le gusta a uno y tanto protocolo. Tanto escote, tampoco uno es todo azarado, que una señora va uno mostrando las tetas a otro, a todo el mundo, ¿no? Qué pereza, no tienen que mostrar tanto. Brillen por su aura. A mí Mález me dijo un comentario hace poquito que me dijo, mi amor, vamos a llegar al millón de seguidores sin mostrar una sola teta. Y me gustaría sentir orgulloso de eso porque es mero talento nomás. Es que mero talento. Mero talento. Eso es puro talento, entonces eso es muy válido, se vale, ¿verdad? Claro, igual. Porque ellos que salen en los ojos y en pelotas, pues qué chingos. Y cada quien ve cómo vende. Si usted quiere poner las pestañas, póngalas, mi amor. Y que se que vende y que le gusta montar en sus redes y todo. A nosotros nos dirán, ay, pero es que ustedes no hacen sin a montar cosas de su vida privada, ta, 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 ta. No, eso no es privado, lo privado no es bacán. Exacto, además nosotros simplemente compartimos cosas que nos parece que de pronto pueden ser útiles o simplemente nos gusta sentarnos aquí, desahogarnos y ya. Y si no le gusta, no lo vea. Ay, sí, eso es perro. Si no le gusta, no lo coma. En serio. Tanto visaje, la vida es tan bacana. Tan bacana. Tan cortica. Para tener tanto visaje. No importa un culo lo que me escriben en mis redes sociales desde que sea malo. Si me escriben cosas buenas, me parece una berraquera, me ayudan a crecer. Pero cuando escriben comentarios que se nota que vienen cargados de odio, porta un culo. No me hace bien, a la gente no le importa. A usted lo único que hizo fue perder cinco minutos de su tiempo. Yo le había dicho, si iba a hacer algo malo, vaya a abrazar a su señora, vaya a cogerle el culo, vaya a den un beso a su mamá. Haga algo bueno, en vez de estar perdiendo el tiempo en cómo, que le escriba a su bebé una berraquera. No le importa. Sí, no. Y además, imagínense a mi mamá leyendo el comentario, es que qué clase de puta eres. No. Qué clase de puta eres, mi amor. No, eso no. Yo como mamá, en serio, no. Sí, no. Dámonos pasito, que de eso no se trata la vida. Yo no digo que nos escriban cosas divinas, porque no tienen por qué. A mí sí, es que eres muy bonita y me gustas. Pero no se trata de ser ofensivos con los demás y de agredir al otro. Mi amor, ¿qué puede tener una persona adentro? Sí, obvio, obvio. Bueno, el caso es que nos desviamos un poquito. ¿De qué estamos hablando? Cuéntenos usted qué no le gusta a los manes. A mí me gusta. Tacones, pestañas, pestañas guilladas de grumo. Eh, splash. Extensiones, extensiones, extensiones puede causar un problema psicológico. Splash. El splash dulce, eso huele como a grillas. Si usted lo usa, déjelo de usar, que uno sabe. Esta mujer. Escarcha. Escarcha, la escarcha, sí, hay cositas. No la usen, no quiere decir que le esté diciendo a usted, si usted la usa, haga la huevona y déjela un ladito. A mí, por ejemplo, los hombres que se epilan las cejas, no, no me gustan. ¿Hay hombres que se epilan las cejas? Sí, hay hombres que se epilan las cejas. Eso no es un hombre. No. Eso no es un hombre. No conozco el primero. Un exnovio de su hermanita se depilaba. Ah, sí, qué pluma. Pero, mentira, mentira. No, mentira, no, no, no. No, porque hay hombres que les gusta depilar las cejas. En mis cochos, así. Estas cejas depiladas. A mí no me gusta que los hombres se depilen las cejas. No me gusta que los hombres se echen base ni polvos ni nada de eso. ¿Tengo polvos? No. Yo el único polvo que me he hecho es el que me voy a echar esta noche. A mí, bueno, lo que pasa es que eso ya es gusto mío. Pero a mí no me gustan los hombres que solo se visten como con saco, corbata, zapato de material. Pero eso es gusto de cada quien. Si a mi hija me llega cuando tengo 15 años con un mancito amarrado, con un pocito amarrado en el cuello de rombos. Hola, Lu. No lo va a dejar entrar. Ya lo pudimos sacar. ¿Lo pudieron sacar bien? ¿Completico? No. ¿No? Estaba como bañadito. No, hay que comprar otra guaflera. Mira, saluda. Hola. Dile a Luz que me dejé unos para mi desayuno mañana. ¿Listo? Ve, 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 ve. Ve, por favor. ¿Qué más? ¿Qué más no me gusta de los hombres? Es que a mí me gustan como, como gañancitos. ¿Qué estáis? ¿Qué estáis? ¿Qué estáis? Como usted. ¿Cómo es eso de gañancitos? Así como dejaditos, pero no dejaditos. Con su barbita, con su crestilla. Es tu pelo. Es el más lindo. Así. ¿A ti qué, Lu? ¿Qué te gusta a ti? Me gusta esto. ¿Qué es eso? De masa. ¿Masa de qué? De waffles. De waffles. Amor, bueno, ¿qué más? Nada más. Sí, no. Está muy fácil de conquistarnos, no dejarse bañar y ya. No. Usted dijo, no, sino quitarse los tacones y no ponerse pestañas, bobo. Eso está muy fácil. Es que no me parece muy arrechito. Hola. A mí me gusta, por ejemplo, que los hombres se hagan las uñas. Así como estas uñas. Mira estas uñas. Me gustan así. Callocitos por aquí. Con callo, con callo. Con callo en la nieza. Hola. Estoy dando pies de mi papá. El caso es que, bueno, queríamos como contarles esas cositas. Ya que usted empezó el video sin mí, yo me lo voy. ¿Qué más quieres decir tú, Lu? Mira mi camiseta, mi amor. ¿Qué más quiere decir? Y mira la mía mojada. A ver. Hay un corazón. ¿Tú qué quieres decir? Despídete. Adiós. Ven, tira un besito. Bueno. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. No siendo más. Besos. Que sigan ahí conectados. Chao. Onda todo lo que encuentre. No se lo olvide. Onda todo lo que encuentre por eso. Señora, todo el mundo. Onda, le moléstela y jódala. Entiendan. No, seguimos convirtiendo con ustedes. Seguimos pasándola del carajo. Y eso solamente... No quiere decir que esta sea... Que seamos los dueños de la verdad. Si no le gusta y no le sirve, no nos vean. Si le gusta y le sirve, compártanlo. Ahí van a crecer más que amo espalda. Bueno, besitos. Chao. 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 Chao.